¿Qué es lo que se va a hacer en el campo inteligente? Nosotros en Nuestro ADN somos pro-innovación, pues es la mejora de procesos, ¿no? Y en el campo, nosotros estamos pensando que se va a hacer un campo inteligente y que el campo con todos los sensores que hay ahorita, entonces yo creo que todo se va a conectar desde la manera de compra, que es el marketplace, hasta allá en el campo super inteligente y la cosecha. Los agricultores no estaban acostumbrados por el tipo de trabajo que nosotros tenemos en campo, pero pasando el tiempo se dieron cuenta de que el programa les iba a traer un beneficio. En este caso el beneficio era que iban a tener puntos. Básicamente les estás dando algo por comprar algo que ya compraban, entonces están encantados. Definitivamente los clientes deciden hacer la compra por medio de nosotros, porque la plataforma al sumarle puntos se dan cuenta que terminan recibiendo un beneficio adicional por trabajar como siempre lo han hecho. Solamente están migrando en la forma de comprar. Definitivamente esta es la forma de comprar que viene. Yo le diría a mis amigos agricultores que compren productos Bayer, porque te da puntos y esos puntos pueden canjearse para productos o para servicios para tu campo. Entonces si ustedes se inscriben al programa de Impulso Bayer, ganas porque ganas.